hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza empieza tu día con mucha energía con estas opciones de harina de la cáscara de cacao un delicioso foch para acompañar tus crepes panqueques postres o pasteles y necesitas tres cucharadas de aceite de coco tres cucharadas de harina de cáscara de cacao tres cucharadas de miel o panela o azúcar de coco luego haremos un refrescante frappé de cáscara de cacao y necesitas una cucharada y media de harina de cáscara de cacao dos cucharadas de miel una taza de bebida vegetal preferida una cucharadita de vainilla o canela hielo cantidad necesaria ahora a disfrutar de nuestra harina de cacao para empezar nuestro día para realizar este foch de harina de cáscara de cacao necesitas hacerlo en baño maría que es una olla las llenas de agua y colocas un refractario sobre la olla y luego vamos a ir agregando los ingredientes para que se vayan fundiendo lo que vamos a agregar primero es el aceite de coco que en este caso el aceite de coco suele variar su apariencia en este momento está sólido ya que las temperaturas han bajado en donde yo me encuentro y en verano se vuelve más líquida transparente pero las cantidades es la misma lo que vamos a hacer lo siguiente voy a agregar tres cucharadas de nuestro aceite de coco en nuestro refractario luego la misma cantidad vamos a agregar de nuestra harina de cáscara de cacao tres cucharadas igual una 2 y 3 vamos mezclando que esperar que se vaya disolviendo el aceite de coco y se vaya uniendo con nuestra harina de cáscara de cacao lo que tenemos que lograr es que todos nuestros ingredientes se mezclen muy bien luego que ya se fundieron nuestro aceite de coco en nuestra harina de cáscara de cacao lo vamos a endulzar en ese caso voy a usar miel la misma cantidad igual también tres cucharadas y seguimos mezclando todo siempre en baño maría lo que hace la miel también es darle brillo a nuestro foch en este caso nuestro foch va a quedar un poco más suelto de lo que habitualmente uno conoce el foch más comercial que se usan en postres pero ustedes también lo pueden refrigerar y también les puede quedar como tabletas de chocolate para que ustedes también lo puedan disfrutar y agua acompañar también otro tipo de alimentos luego que ya hemos apagado nuestra cocina lo vamos a retirar para aplicar nuestro foch a estos crepes que he elaborado sin gluten que he utilizado para hacerlos harina de yuca o de tapioca que en otro tutorial se los voy a enseñar a elaborar estos deliciosos crepes lo van vertiendo y luego tengo estas almendras que también para que decoren y acompañen mis deliciosos crepes de tapioca o de harina de yuca para realizar este frappe de harina de cáscara de cacao ya que el cacao tiene muchos nutrientes antioxidantes para nuestro organismo es recomendable que uno lo tome de manera diaria si ustedes desean también lo pueden hacer de manera interdiaria o dos veces a la semana ya que ayuda muchísimo a nuestro organismo el cacao en este caso vamos a emplear harina de cáscara de cacao que también tiene muchísimos nutrientes ahora si empezamos nuestra receta nos dice una taza de tu bebida vegetal en este caso es de bebida vegetal de quinoa o quinoa vertemos la taza dentro de nuestra base de la licuadora una cucharada y media de nuestra harina de cáscara de cacao que la verdad no se diferencia mucho de lo que vendría a ser del mismo grano de cacao yo estoy empleando cucharitas medidoras pero ustedes también pueden emplear las cucharas que ustedes tengan en casa para endulzar yo he elegido miel de abeja ustedes también lo pueden endulzar con panela, con stevia o con dátiles la panela es conocida en otros países como el azúcar mascabado o también el azúcar integral cucharada de miel de abeja también la puede reemplazar también por miel de maple luego vamos a agregar cubos de hielo cantidad necesaria y en este caso voy a colocar todos los cubitos de hielo que están dentro de mi cubeta de mi refrigeradora ustedes pueden variar también la cantidad si lo quieren más cremoso o más escarchado empiezan con una velocidad mínima y luego van aumentando tiro y lo voy a vaciar en mi taza que tengo aquí de cappuccino ustedes también pueden elegir otro tipo de vaso o copa que a ustedes más les guste así es como queda este frapp yo lo he hecho más cremoso no tan escarchado lo estoy decorando con un sorbete de papel decorado con corazones y así como queda nuestro frapp agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlo mándenos sugerencias síganos en redes sociales yo voy a también detallar voy a hablar unos post acerca de los beneficios que se obtiene de la cáscara de cacao muchísimas gracias